Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con Liberty Media, porque Liberty Media pretende organizar nuevos eventos del F1 Live en este año 2018 y bueno, después del éxito que había sido cosechado en la edición, o sea, la exhibición de Londres, que fue precisamente hace casi un año el desfile podría trasladarse a otras ciudades como Marsella o Berlín este año y bueno, espero que las ciudades de Marsella en Francia y de Berlín en Alemania tengan éxito para albergar un F1 Live y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camin fuera, chao